Tenías un festival, música junto al bar Esta mujer se llama Rarotonga Ratzunga se murió, yo la vi morir Hace poco yo la vi, una vez tuya cada martes Esta noche la encontré vendiendo su amor En el subterráneo atrás, donde el diario viajó yo Ratzunga se acercó, pegada a mí Algo extraño pasa aquí, en la selva de concreto Ratzunga 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 se murió, yo la vi morir Hace poco yo la vi En la selva cada martes En la selva cada martes En la selva cada martes Ratzunga 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 Música junto al bar La, 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 la Viñez un festival Música junto al bar La, 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 la Eres Lo que más quiero en ese mundo es Eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero me sorprende Loca y viva le hace falta si no vienes La única y preciosa que en mi mente habita hoy Música ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto pues Eres Lo que más quiero en este mundo eso Eres Música Eres El tiempo que comparto eso Eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy Soy El que quererte quiere como nadie soy El que te llevaría el sustento día a día Día, día, día El que por ti daría la vida ese soy Aquí estoy Aquí estoy abundado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti esperado pues Eres Eres Lo que yo amo en este mundo eso Eres Cada minuto en lo que pienso eso Eres Lo que más cuido en este mundo eso Eres Música 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 ¡Gracias! 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 No puedo ser, extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará ¡Al amor! Como te extraño, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará ¡Al amor divino! Pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver Ay amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver ¡Gracias! 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 ¡Y se nubla la vista María! ¡ông goza porque vale recordar que en los besos dejados María Nunca más regresará Unas noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío De otros labios que no verán Es María quien verá en las calles Debajo de un faro Toma besos y vida a la gente Mientras ella yace en un cajón María bonita María marcita María bonita 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 disfrutando el vive latino que tengan buen camino de regreso a casa entre todos nos cuidamos acá somos pura familia así que todos nos cuidamos todos vamos en paz a nuestra casa que lleguen con bien que esta noche tengan un sexo delicioso y tántrico que los llenen de energía y que tengan unos sueños muy poderosos muchachos que mañana se paren con las instrucciones para ir adelante ese fue el campeonato de Cuba y esta es la chica banda me enamorado de una chica banda enamorado de tu piel pero los quitados presimos a las señas que de las moras de las seis y un de tres pelas parados como un pedacho pales como estos sus pies no ven sus pies morena chichimeca pero en el fondo en el ángel que no creen yo le di mi amor en un concierto de la torre chichimeca su padre es el saco ancha a un lugar su madre vino desde el fin se está de la bebida del tecno que en esta espada ha nacido en la casa de la vida y de la casa llorando la juela de di cuatro cinco seis siete otro disco Yo me le acerqué Y sus necos putos creen Y mi amor yo le he lanzado el hijo ¡Venga! 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 Me he enamorado de una chica bata Me he enamorado de su nega piel Pero escuchamos que subo a castigar Y es de las horas de la set y un veintitrés Y yo le vi mi amor En un concierto en el vive latino Y yo le vi mi amor 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 Yo le vi mi amor Y 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 yo le vi mi amor